Yo me llamo, 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 Ozuna, el negrito claro, Yonel. No, 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 baby, que hay de malo el querer besarte, cada mañana despertar contigo, Que hay de malo el poder tenerte, no quiero ser solo tu amigo corazón de seda, que no lo tiene cualquiera, yo te quiero aquí conmigo, espérame, desespera, y corazón de seda, que no lo tiene cualquiera, yo te quiero aquí conmigo, espérame, desespera, corazón de seda, Muchas cosas quiero hacerte, abrir mis ojos y contigo despertarme, corazón de seda, suavecito como su besito, olorcito de eso que se queda, cubanita ella me consorte, me patea como un R, porque a maquita tiene torque, Nena buena de University, ella está pa' mí y yo pa' ella somos corazón de seda, que no lo tiene cualquiera, yo te quiero aquí conmigo, espérame, desespera, corazón de seda, El tiempo es testigo, ella se porta bien pero se porta mal conmigo, se suelta el pelo, se transforma, me envuelve en el cuello, dice que rompemos la norma, sin piedad le mete, solo tiene 17, Y de su vida de soltera no se compromete, no tiene hora de llegada, a su padre se le hace buena conmigo, eh, que hay de malo el querer besarte, cada mañana despertar contigo, que hay de malo el poder tenerte, No quiero ser solo tu amigo, corazón de seda, que no lo tiene cualquiera, yo te quiero aquí conmigo, espérame, desespera, corazón de seda. Y no lo tiene cualquiera, yo te quiero aquí conmigo, espérame, desespera, corazón de seda. Shorty, dicen que se enamora persuadiendo la razón de lo que dice el corazón, el negrito claro. Está muy bien tu caracterización, la voz de Osuna es muy nasal, para que se entienda es más gangoso tienes que cantar.